El 20 de mayo del 2019, el gobierno de la Ciudad de México presentó el portal para la reconstrucción 19S. En la página se puede ver el tipo de inmueble, la intervención, así como el nivel de riesgo que presenta cada uno de ellos. Estamos en la calle Obrero Mundial, en la Colonia del Valle. El edificio que está a mis espaldas es el número 195. Está catalogado como un espacio de alto riesgo. Sin embargo, la realidad es que cerca de 10 familias siguen habitando este lugar. Estamos entre amores y bien y pesado. Es un edificio viejo de 65 años, con dos torres, donde hay 32 departamentos. Quedó muy lastimado. Durante estos dos últimos años hemos tenido que comprobar, aportar pruebas al gobierno para demostrar que estaba lastimado, como ya lo verán. Entonces, es un edificio que requiere recimentación, abrazar columnas, volver a poner los pisos, que son las losas, meter contraventeos, etc. Y bueno, pues después de dos años de estar trabajando esto, ahora, ayer nos dieron la noticia de la propia jefe de gobierno, de que nos iban a reportar 40% del presupuesto que presentó la empresa que hizo los estudios, que hizo el proyecto, que hizo la empresa constructora. El portal señala que en la alcaldía Benito Juárez, a la que pertenece la colonia del Valle, no hay entrega de ningún edificio aún. Omar Nieto ha tenido que vivir en un espacio reducido, en donde los libreros o la misma cama se mueve con el paso de un camión o de un avión. También cambió la escritura por la burocracia. Mira, yo me involucré como un acto ético, como un acto moral. O sea, al ver que esto no avanzaba, nos habían puesto primero foco amarillo, de buenas a primeras, nos pusieron en verde. O sea, en verde es cambiar las ventanas y ya, ¿no? Y de pronto tuvimos que hacer mecánica de suelos, tuvimos que hacer un downhole a treinta y tantos metros, escanear estructuras, etc. Y ya que les llevamos nosotros todo eso, ellos revisaron y dijeron, ups, riesgo alto. O sea, con estructuras, este daño se ve en estructuras. Ya nos vamos, que tome el gobierno el control del edificio. Es su responsabilidad, estamos trabajando con ellos de hace dos años. Si queda bien, qué bueno, lo dudo muchísimo. Si queda mal, es su responsabilidad. Todos los arquitectos y ingenieros, estructuristas con los que hemos trabajado, con DROs, no creen que vaya a alcanzar ese presupuesto. Es un presupuesto donde la seguridad está no garantizada. El portal tiene registrados 12.252 casos que están en proceso de reconstrucción. Omar Nieto asegura que este sismo fue silencioso, porque no hubo tantos derrumbes, pero sí varias afectaciones a los edificios y a las estructuras, las cuales podrían colapsar en cualquier momento. Toda la zona está muy lastimada. O sea, por ejemplo, este edificio que vemos aquí atrás, con Linda, con el mío. Y este lo acaban de derribar, eran tres torres. Y tardaron prácticamente los dos años que ya vamos a cumplir del sismo para tirarlo. Si vuelve a temblar con la fuerza del 19-S, la ciudad está en un peligro grande, es una bomba de tiempo fuerte. Por eso me preocupa que no haya celebridad, sentido de urgencia. No se ve como un tema de protección civil, sino como un asunto de escatimar recursos, de ahorrar recursos. La misma Comisión para la Reconstrucción opera con muy pocas personas, deben ser 10, 15 personas, las que atienden 17 mil predios en la ciudad. Después de la emergencia del 19-S, Omar Nieto se juntó con sus vecinos de la del Valle. Posteriormente unieron peticiones con colonias de la Benito Juárez. Incluso han llegado a reunirse hasta con alcaldías vecinas. La intención de todos es la misma, regresar a casa sin ser deudores. A veces no se comprende eso. A veces la gente dice, pero ¿por qué el gobierno tiene que entrar a darle dinero a los particulares? Bueno, primero por un asunto de que llevamos toda la vida pagando impuestos. Pero segundo, porque son cantidades fabulosas. O sea, preparar un edificio cuesta millones de pesos. O sea, son presupuestos que no puede cubrir una persona común y corriente. Aquí es una historia de gente que está en la calle o gente que tuvo que salirse de la ciudad. Y quién sabe cuánto tiempo se tarde. El anterior gobierno decía que le daba 5 años para la reconstrucción. Pero al paso que llevamos puede que pase mucho más tiempo. Insisto, es una bomba de tiempo. Ojalá no tiemble pronto, pero algún día va a hacerlo. Y entonces ahí saldrán a reducir todas estas deficiencias. Esta fue nuestra primera cápsula del serial de reconstrucción. En donde recorreremos distintas zonas dañadas después del sismo del 19S. Y sabremos de primera voz cuáles son las condiciones bajo las que se encuentran.